Hola muy buenas a todos sobrevivientes y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Stryker comentando y bienvenidos una vez más a todos estos episodios de las misiones de Secron Bunker esta vez vamos a estar haciendo New Life y bueno es una misión la verdad bastante fácil y muchos me han preguntado, bueno en el caso de ciertas misiones que si son más complicadas como hacerlas, como hago para encontrar un buen spot para matar a zombies y bueno es que en este tipo de misiones no se van a tener que preocupar por eso mismo porque es una misión de luteo, no hay que pues concentrarse mucho, no hay agro solo que si que hay muchos zombies eso si, pero no es así como que muy difícil de completar como les estaba diciendo, New Life no es tampoco así como que una misión así como que demasiado complicada bueno la última misión que subí fue la de Mutate Away y de hecho un suscriptor, una suscriptora no se, me llego y me preguntó que pues le iba la la conexión muy mal del juego entonces que tenían que hacer ese tipo de misiones en single player porque si no se le pegaba mucho verdad el juego, se le lagueaba entonces este, no se si hacer un video tipo tutorial digamos donde yo les pueda enseñar spots buenos para que hagan ese tipo de misiones y así así que bueno si estás viendo este video pues te lo voy a contestar desde aquí mismo ese tipo de misiones en las cuales hay mucho agro, hay mucho movimiento dentro del frame y así bueno a mi me pasaba antes y el juego se me pegaba constantemente pero bueno ya ahora la computadora es un poquito mejor así que pues no me pasa eso pero bueno aparte de que cuando estamos jugando en multiplayer la gente nos ayuda y nos ayuda también bueno en mi caso que los objetos que tenemos que lutear de parte de los zombies dropeen más rápido mi consejo principal es quedarte ahí verdad en ese tipo de misiones junto a la gente para que te ayude eso es en caso de las personas este que pues que les cuesta un poco más verdad y todo yo a veces hago este tipo de misiones por ejemplo la de bloodhounds que es la de matar a 10 perros estos verdad hay que bajar bastante de hecho está ubicada en el mapa y también está esta otra de mutera wey bueno esas casi siempre las hago con gente pero bueno una vez que uno le agarra el toque y pues sabe hacerla sabe como perder a la horda de zombies digamos uno se les adelanta un poco entonces ellos se quedan atrás y pues te da un chance un chance mínimo para que puedas lutear y así vas repitiendo el proceso hasta que puedas lutear las 10 muestras de sangre de hecho es como que la misma misión solo que con diferentes zombies y creo yo que la de los perros es más difícil porque en el caso de los perros son zombies pues mucho más rápido y más rápidos y a veces me pasa que cuando estoy luteando este tipo de zombies son los que más me cagan en la jugada si en serio son los que más pues me dificultan a la hora de lutear porque bueno son muy rápidos y pues en realidad pegan bastante duro este si entonces ese sería mi consejo principal el que se peguen a la gente esperen a que les ayude y así tampoco hagan eso del tramposo verdad que bueno a veces yo lo hago pero no todo el tiempo de lo de ponerme en AFK y esperar a que la gente desvía a los zombies hacia otro lado y pues yo para irme a lutear a los zombies pero no tampoco es que me quedo ahí todo el tiempo hasta que estén las 10 muestras de sangre sino que bueno también ayuda a matar zombies y así porque tampoco se puede hacer tan tramposo no la verdad es que eso me cae mal cuando me lo hacen así que supongo que si yo lo hago le voy a caer muy mal a la gente así que pues no lo hagan y bueno en realidad eso es justificable cuando son de niveles bajos pero bueno debieron de esperar un poco más antes de venir a hacer cromunker no y bueno otro consejo que les podría dar para ese tipo de misiones es que les suban bastante agilidad de hecho eso era una de las cosas que pues el suscriptor o la suscriptora no se este que género era pero bueno me preguntaba que o sea que la agilidad era muy baja y yo no se que y bueno entonces si vas a hacer ese tipo de misiones este y no se espera que tengas un mejor nivel de agilidad porque verdad la agilidad es como lo primero que le deberías de subir cuando estés empezando a crearte tu personaje creo que ya lo he dicho en un video bueno en el de la guía de armas que lo mencioné ustedes deberían de esperarse a que tengan pues un buen nivel de agilidad para hacer ese tipo de misiones y esperar a que tengan un nivel adecuado eso hay que se me está yendo la mano aquí comentando y se me queda la idea del comentario este si bueno si lo que les iba a decir era que en ese tipo de misiones que son pues un poco más difíciles para ustedes traten de evitarlas bueno aquí ya entramos en la misión y hay una sirena así que voy a tratar de no llamar la atención ah bueno si como les estaba diciendo este traten de evitar el tipo de misiones pues que saben que van a morir y van a perder recursos así como inevitablemente este eso hago yo la verdad en los tenemos el primer teddy bear eso hago yo en ciertas misiones como por ejemplo la de que hay que matar a un un flaming black titan que esa misión simplemente yo la dejo pasar porque la verdad es que esta misión o la de security league que es misiones más fáciles incluso dan muchísimo más plata y más experiencia un poco más entonces no le veo el sentido de ir a matar un flaming black titan si se que voy a perder recursos se que bueno voy a morir muchas veces porque bueno cuando estas jugando en multiplayer yo este tipo de misiones lo hago con gente porque si no bueno para mí es imposible y de hecho creo que todo mundo lo hace así con gente ese tipo de misiones a lo que me quiero referir es a que yo trato de evitarlas porque sé que pues lo más probable es que yo termine perdiendo más de lo que termine ganando verdad es o sea tal vez si gane un poquillo más de experiencia pero eso si no no ayuda no ayuda una morto morto cycle jacket no ayuda a cubrir los gastos que que desperdicié cuando moría verdad a cada rato tratando de matar al black polamita esa mierda esa mierda de voz ustedes me entienden se me traba la lengua no sé por qué este si así que ese sería otro consejo que les daría que tratan de evitar ese tipo de misiones pues que saben que inevitablemente debido a su nivel pues van a perder van a perder recursos y van a gastar plata no este bueno ya ahora si voy a concentrarme un poco más en la misión de new life voy a empezarles a hablar un poco más de eso del tema verdad del tema del video ya llevamos cuatro con esta muñeca vamos a matar este bloat aquí y bueno este quiero hablarles un poco sobre la dual blade la verdad que me ha parecido en comparación al spiker para darles así también aprovechar a hacerles como un más o menos review de lo que es esta arma este en sí el arma a la hora de que estás jugando es básicamente lo mismo verdad creo yo que para notar una diferencia que sea notable de verdad este que tú digas de verdad uff esta arma de verdad se la juega y se la juega o sea para eso yo digo que uno se debería de conseguir un gut splitter creo que bueno aparte de que es el mejor arma de melee en el juego este bueno si que hace la diferencia en comparación a un spiker esta digamos que tiene su diferencia este tal vez mata dos golpes a la spider mata de un golpe y medio a los long arms verdes y negros y de un golpe a los long arms normales digamos por decirlo así de hecho aquí se los voy a demostrar con este ven lo mata de un golpe lo cual el spiker lo mataba de dos golpes así que pues en ese tipo de cosas si es la diferencia esta arma la verdad funciona de maravilla cuando le meten un damage boost de verdad que esta arma se la juega demasiado es una bestia creo que ya lo comenté en el video anterior que de verdad se la juega demasiado este mata a todos los long arms de un golpe a los rumblers de dos si lo sigue matando de dos a los rumblers normales y que creo que los mata de uno no se la verdad bueno llevamos cinco cinco juguetes y si este era más que todo eso quería hacerles un review quería pues darle mi opinión acerca de esta arma es un arma o sea a nivel visual me encanta la verdad este para mí es una lástima que el gut splitter el admin no haya tenido como no sé para mí este le falta un poco de originalidad y un poco de diseño y la verdad es que quiero hacer un video acerca de eso porque el diseño de algunas armas me parece un poco ilógico a lo que va el juego digamos este no sé si ustedes han visto los nuevos fusiles de asalto que salen y que todos tienen como una cuchilla incorporada quien sabe por qué verdad o sea serviría muy útil si le pudiéramos pegar con los zombies a eso pero la verdad es que está como solo de ahorro así que pues es más que todo nada más para que se vea bien el arma para que se vea mejor entonces no sé creo que al admin le faltó un poco más pensar en esos aspectos pero bueno la verdad es que yo prefiero visualmente hablando al dual blade que al gut splitter la verdad no me gusta tanto parece un cuchillo de carnicero improvisado según mi opinión este así que pues no sé esa es mi opinión sobre ahorita esta arma tampoco así como repito no tanta la diferencia a no ser que nos compremos un gut splitter aunque ya digo visualmente me gusta más esta arma y cuando voy a lootear trato de usarla siempre con un damage boost de hecho este para eso me sirvieron los huevos los easter candies del evento de pascua para darme un damage boost cuando voy a lootear maldita sirena siempre me cagan en todo si este siempre aprovecho cuando voy a lootear para que me ahorre tiempo verdad más que todo los boosts son de verdad muy importantes y son muy muy útiles a la hora que pues hacemos lo que sea cuando vayamos a matar un boss o lo que sea y si pues esa sería mi opinión así como que más o menos quería hacer un video de eso mismo de un review del dual blade y darles una diferencia más o menos de como funciona sin y con el damage boost no sé son ideas ideas ahí que se me ocurren y no sé si sería más que todo eso sobre mi review del dual blade espero que no haya agro porque de hecho acabo de detonar a la sirena acaba de gritar y espero que el agro no se quede aquí parece que no este si que más les comento gente verdad son muchas cosas acabo de llegar del colegio y bueno estuve haciendo cosas ahí con amigos y me quedé en el colegio y pues no llegué de hacer examen a jugar The Frontier este aquí a grabarles uff casi me hace leeper ah bueno otra cosa volviendo al tema de lo del dual blade a los bloats y a los leepers los mata de dos golpes lo cual ahorra muchísimo tiempo verdad eso es como el objetivo principal de los boosts que te ahorre tiempo que aumente la eficacia a la hora de lootear y todas esas cosas verdad bueno llevamos 6 muñecas o 6 juguetes lo que sea este la verdad es que es una misión un poco lenta porque no es como que en todo lado te están apareciendo los juguetes ok estamos en una situación aquí que creo que ya se me fue el tema de lo que estaba hablando este lo que yo recomiendo cuando les pase esto sobre todo para las personas que no están muy experimentadas es que se peguen en un edificio por ejemplo aquí me están viendo que voy a empezar a aparecer y desaparecer del área constantes veces hasta que el agro pues se disipe hasta que el agro spike pues se termine y bueno aquí como ven tienen que localizar un loot que esté cerca del edificio estar entrando y saliendo constantemente para que el agro no los alcance verdad ese es mi consejo y es lo que ustedes deberían de hacer cuando pues les toquen situaciones así de este tipo no se ven aquí si definitivamente hay agro así que pues vamos a repetir el proceso y espero que me sigan apareciendo los juguetes de verdad espero salir de esta misión ileso no quiero tener que gastar en reparar armaduras o curarme la verdad es que me huevo bastante y siempre trato lo más posible este de salir ileso de todas las misiones para maximizar las ganancias no lutea 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 esteroides los voy a coger más que todo porque si no cuando vuelvo a entrar y al edificio vuelvo a salir y me van a salir los mismos esteroides y pues no van a haber probabilidades de que me salga la muñeca así que por eso uff pero que es esto por dios que agro spike más raro siempre me spawnean de ese lado bueno vamos otra vez para el edificio llevamos 7 muñecas nos hace falta 3 si esto es lo que más recomiendo que hagan para las personas que pues no son tan experimentadas y la verdad para los que les da flojera el tener que disipar el agro después e irse a lutear porque si no se les va a hacer muy muy difícil eso otra muñeca vamos para adentro de nuevo la verdad sería bastante bueno no sé si ustedes pues agregaran bueno su opinión en los comentarios de que misiones quisieran que les subiera creo que me ayudaría a orientarme un poquito más no y si les gusta que les suba este tipo de videos en los que hago las misiones y les comento de cosas y así así que bueno bueno que me salga muñeca vamos bus dame una muñeca eso un teddy bear me falta uno vamos a repetir el proceso y vamos a esperar que nos salga ahí y luego la misión estará completa y si gente este quiero aprovechar este espacio también para comentarles que muchas gracias a todos ustedes los cuales comentan los cuales comparten de verdad voy a tratar de agradecérselos en cada misión completa voy a tratar de agradecerles en cada video que pueda bueno en todos los videos este que por favor no no perdón que gracias por comentar por compartir con sus amigos de verdad que por eso es que el canal crece por eso es que todo esto funciona que yo les ayude en el mundo de frontier que yo les comparta mis experiencias porque al fin y al cabo para eso youtube este y si este hasta aquí la misión misión completada creo que les voy a poner el screenshot de cuando la misión esté completa cuando esté en el bunker si muchísimas gracias por ver este video díganme en los comentarios pues si les gustaría que les siguiera subiendo videos de misiones y así porque la verdad pues a mi me gusta hablar con ustedes aunque esté hablando en frente de la computadora sin nadie y esté solo hablando en frente de un micrófono pero bueno este si que si les gusta que les suba este tipo de videos que no sé que les suba cierto tipo de misiones ustedes simplemente díganme y pues yo lo voy a hacer realidad si ocupan algún consejo o sugerencia tienen alguna sugerencia o lo que sea para el canal también lo pueden dejar en la caja de comentarios los invito y bueno una vez más gracias por ver este video nos vemos en la próxima y adiós